En Es Radio, es la mañana de Aragón, con Maite Salvador. Oye, guapa. Bueno, pues bien. Pero dependiendo de la entonación, donde ponemos la coma, el entorno y contexto donde se pronuncien estas dos sencillas palabras, puede sonar positivo e incluso agradable. Pero si ustedes lo escuchan en un salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza y su registro y entonación son despectivos e incluso son palabras pronunciadas con prepotencia, pues la cosa ya no pinta bien. Ese oye guapa ha sido lanzado hace escasos minutos en el consistorio de Zaragoza. La garganta de la que han salido estos sonidos ha sido la del concejal Fernando Rivares, a la sazón, perteneciente a una agrupación política que presume, que ha presumido siempre, de defensa a las mujeres. ¿Qué podemos decir de estas personas? Presumen de utilizar lenguaje inclusivo, que aburren en muchas ocasiones con su todos y todas, compañeros, compañeras, concejales, concejalas. Pues así es, podemos mucho prometer hasta que llega un pleno y el concejal Rivares se disgusta e interfiere a María Navarro, consejera de Hacienda y portavoz del Partido Popular en Zaragoza y le grita ¡Oye guapa! Y nos preguntamos, ¿dónde está aquí el respeto a las mujeres? ¿Volveremos a preguntarnos si hay mujeres de primera y de segunda? Las de primera serán las mujeres de izquierda, claro, con ellas ninguna broma, porque denuncian ahora con las de derechas, todo vale. Pues miren, hay que plantarse ya. Y plantarse ante tanta tontería. La injusticia mayor viene a veces de los que presumen de justos. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Es miércoles. De ser valiente y de basta ya, es la vida en Aragón. Bienvenidos. Hermanos Justo Cerrajeros te ofrece los titulares del día. Y vamos con cosas serias. El paro de la producción en la planta de Seat en Martorell, como consecuencia del incendio registrado la semana pasada en la fábrica de su proveedor en Barcelona, ha generado cuantiosas pérdidas a las empresas aragonesas que trabajan directa o indirectamente para la marca española del grupo Volkswagen CC y UV Group. Las empresas más afectadas han sido por las consecuencias del incendio en una planta de faurecia. Y la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, preside una reunión con los agentes sociales para la puesta en marcha de la nueva Agenda Aragónosa para el Empleo. Y la Policía Local de Zaragoza organiza este miércoles una jornada en el Cuartel de la Paz en la que participan representantes de Guardia Civil, Policía Nacional, cuerpos de seguridad autonómicos y policías locales de los principales municipios españoles. Y en Teruel, buenísimas noticias. La alcaldesa de Teruel, Elma Bug, la directora general de comercio del Gobierno de Aragón y el presidente y gerente del Centro Comercial Abierto informaban esta mañana sobre el reconocimiento otorgado por el Ministerio de Comercio como mejor centro comercial abierto de España a la ciudad de Teruel. Y también en Teruel se presenta la postal ganadora del concurso organizado entre los alumnos de la Escuela de Arte con la que el Ayuntamiento de Teruel felicitará las Navidades. En Hermanos Justo Cerrajeros tenemos la llave para solucionar tus problemas de seguridad las 24 horas del día. Abrimos puertas, coches y cajas fuertes. Instalamos sistemas de seguridad contra el robo. ¿Has perdido las llaves de tu coche o necesitas una copia? Tenemos la solución. Para que todo marche sobre ruedas, Hermanos Justo Cerrajeros. Es la mañana de Aragón. Información del tiempo. Van a aumentar las nubes en este miércoles con precipitaciones en el Tercio Norte y con menor probabilidad en la Ibérica. La cota de nieve más altita, entre los 1.700 y los 2.000 metros. Las temperaturas mínimas ascenderán, sobre todo en Huesca. En el resto se mantienen. Un día estupendo tenemos para pasear por Aragón. 7 graditos de mínima, 14 de máxima en Huesca, 15 en Teruel y 18 en Zaragoza. Y nuestro refrán del día. Antes de Santa Flora ya no tienen hojas las moras. ¿Y cómo está la ciudad de Zaragoza? Con la policía local lo sabemos cada día. ¿Cómo está el tráfico? Nieves Salva, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico, Nieves? Pues el tráfico está siendo normalizado durante la mañana de hoy. Sí que debemos mencionar esas obras que se están llevando a cabo en el nuevo carril bus de Avenida San José, en el tramo comprendido entre Compromiso de Casté y Cesario Alierta, sentido Entrada Ciudad. Indicar también que continúan los trabajos de canalización en la calzada de Paseo Echegaray Caballero, a la altura de la calle Boterón. Además, hoy debemos prestar especial atención a partir de las 2 del mediodía, ya que se han previsto trabajos de reparación de arquetas en Miguel Cervet, en el tramo comprendido entre Camino de las Torres y Reina Fabio. La precaución, como decimos, al circular por este punto. Por lo demás, está siendo una mañana tranquila para policía local. Ningún servicio que debamos mencionar. Pues esto nos alegra y mucho que esté la ciudad tranquila para bien de todos. Nieves, Alba, buen día y buen servicio a la policía local. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, pues fíjense, les aseguro, como les comentaba a los invitados, que yo tenía escrita otra editorial para iniciar este programa, pero es que ese oye guapa me ha llegado al alma. Pero me ha llegado al alma. Dentro de unos minutos charlaremos con María Navarro, consejera de Hacienda, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, para ver cómo le ha sentado a ella ese oye guapa. Bueno, de hecho, se va a presentar una moción en el próximo pleno para eliminar el machismo, cualquier tipo de lenguaje machista en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y lo presenta, esa moción, si me equivoco, me corregirán dentro de unos minutos el Partido Popular y Ciudadanos. Es que hay que ver, ¿verdad? Parece que haya mujeres de primera y de segunda. A unas se les puede decir oye guapa y no pasa nada y a otras pues no. Y esto, esto no es nada justo. Amelia Ríos, muy buenos días. Muy buenos días, Maire. A usted cuando le dicen oye guapa, ¿usted cómo se lo toma? Ay, pues muy contenta. Oye, ¿tú comprendes que a estas alturas que me digan a mí, oye guapa, vamos, me pongo hueca como una paloma? No, y yo también, pero vamos a ver, pero el contexto en un pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Y dicho así con prepotencia... Claro, claro. Es que la frase, según cómo se diga, pues es muy distinta, ¿eh? Es muy bonita. A mí me parece una frase muy bonita que una persona te diga, oye guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues eso, estupendo. Pero que te diga, oye guapa, pues entonces ya la cosa cambia, claro. Si es como poco menos que increpándote, en ese caso ya me parece incorrecta. Pero si es alusiva a que estás guapa y que se alegran de verte, pues muy feliz. Pues bueno, con María... Es estropear una frase, vamos. Efectivamente. Con María Navarro hablaremos dentro de un minutito de lo que ha sucedido en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, con la consejera de Hacienda y portavoz del Partido Popular. Hablaremos de ese oye guapa que le ha, bueno, pues le ha, no voy a decir gritado, ¿verdad? Pero sí, pues lanzado al aire el portavoz de Podemos. Pero María es guapa, ¿eh? No sea, además, una mujer muy guapa que no ha dicho más que la verdad, que María es guapa. Efectivamente. Bueno, vamos a entrar en otras líneas. Vamos a entrar en otras líneas. Javier Cuevas, gerente de los porches del audiorama. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Maite. Oye, guapa, bueno, conociendo a María Navarro con el carácter que tiene, yo creo que ahí ha habido un momento tensión importante en el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Bueno, oye, hay que estar contenta. Tiene que estar contenta. Que es más guapa y eso quiere decir que Fernando tiene buen gusto. Efectivamente. La ironía, la dejamos ahí, la ironía. Celeste García, muy buenos días. Buenos días, Maite. Celeste García, ella viene a hablarnos del Centro Inmobiliario Zaragoza, que pertenece a ese grupo, a esa plataforma Mi Aragón, con la que, bueno, pues tenemos muchas posibilidades de encontrar la casa que nosotros deseamos, ¿no, Celeste? Así es, sí. Somos patrocinadores desde el Centro Inmobiliario del portal Mi Aragón. Es un portal que recomiendo que la gente consulte porque se publican todos los inmuebles de Aragón, ¿no? Entonces, si buscamos algo concreto, es muy fácil encontrar nuestro inmueble en este portal y con mucha oferta. Pues de ello hablaremos, hablaremos de esos pisos para los más jóvenes, de precios, hablaremos de todo lo que interesa del sector inmobiliario. Pero antes, nos vamos a marchar con la entrevista a un hombre muy especial. Él está esta tarde, y les pido encarecidamente que, si pueden, no se pierdan esta conferencia en el Palacio de la Aljafería, esta tarde con un hombre que es el presidente de Reporteros Sin Fronteras. Un periodista, un escritor que nos ha removido absolutamente a todos con sus crónicas desde países y desde puntos del mundo que eran y siguen siendo muy complicados. Alfonso Armada, muy buenos días. Buenos días. Alfonso, está tarde en Zaragoza, ¿no? Sí, pero no solo, voy a estar con Gervasio. O sea, que a la hora de remover conocencias y de poner países en el mapa, creo que, bueno, que Gervasio tiene un crédito, en fin, que no hace falta ni recordar. Pero bueno, es una conversación entre los dos. Una conversación entre los dos, ¿sobre qué, Alfonso? ¿Sobre qué van a hablar estos dos grandes periodistas y fotoperiodistas? Bueno, creo que hay muchos temas sobre la mesa y, tristemente, muchos que tienen que ver con la realidad contemporánea y con el periodismo. Con el periodismo que se está haciendo ahora mismo, con cómo estamos contando el mundo, con el desprestigio de los periodistas por culpa de dirigentes que nos llaman enemigos del pueblo, pero creo también por nuestra propia culpa. Creo que a veces no nos hemos alejado del poder, de todos los poderes, y no hemos sido impecables a la hora de escribir y contar las cosas con absoluta independencia. No es fácil, pero creo que tenemos que corregir el rumbo para hacer un periodismo mejor y más útil a la sociedad. Pero, Alfonso, es muy difícil. Bueno, en una ocasión, Iñaki Gabilondo decía que, bueno, que es muy fácil para algunos periodistas escribir, decir para otros los que están más cercanos al poder, como pueden ser los periodistas que trabajamos en provincias, es más complicado porque tenemos al poder más cerca, pero es difícil porque a veces te juegas pagar el recibo de la eléctrica. Bueno, yo lo creo. Fíjate que estos días, ayer, dimitieron varios ministros del gobierno Maltes, implicados supuestamente en la muerte de una periodista que llevaba años denunciando a las corrupteras del gobierno Maltes. Al final le pusieron un coche de bomba y la mataron, dan de calor a Galicia. Bueno, se ha luchado desde entonces contra la impunidad, se ha hecho mucho cambio en ello y parece que, bueno, que se están tomando medidas para que estos crímenes no queden impunes. Porque hay periodistas, como Dafne, como muchos periodistas, por ejemplo, mexicanos, que se juegan literalmente la vida por contar la verdad. Y eso me parece que es algo que tenemos que reconocer. Alfonso, ¿cómo está nuestro país? Usted ha hablado de muchos países a lo largo de su vida, ha escrito muchísimo sobre conflictos, se ha jugado la vida en muchísimas ocasiones, por contarnos la verdad, y han publicado, otras veces no le han publicado, pero nuestro país, España, ¿cómo está en este momento? Bueno, estamos en un momento bastante extraño, de bastante confusión. Creo que está tomando de nuestro protagonismo creo que las emociones, la vida sentimental. Creo que esta especie de culto al yo del que el selfie es quizás un máximo exponente y este cultivo a la identidad como una especie de objetivo vital, al que se dedican tantas energías, tanto tiempo, tanto dinero, esa especie de obsesión por diferenciarse, por sacar la conclusión de que por haber nacido en una parte del territorio que arroga más derechos, creo que ha producido una confusión generalizada. Es como no ver lo que es importante y quedarse un poco en la hojarasca. Cuando ves además en países tan cercanos y tan lejanos, que hay problemas tan duros, tan tremendos, con gente que le cuesta tanto sobrevivir, que están en momentos muy difíciles, que se juegan la vida por llegar a Europa, en España llevamos demasiado tiempo preocupados, pues eso, porque quiénes somos, a dónde vamos, tenemos más derecho, tenemos más razones para la independencia. Me parece, en fin, una cosa casi obscena. Me parece una especie de obsesión adolescente, narcisista. Bueno, me parece que hay, pues eso, que dilapidamos un montón de energía en cosas irrelevantes que provocan mucha división y fomentan el odio. Y después me da miedo que estas cosas que parece que no tienen consecuencias, y claro que la tienen. Hace unos años entrevisté a Boban Minic, un periodista bosnio, que durante mil días transmitía desde Radio Sarajevo, durante el cerco, consiguió que su familia saliera de Bosnia y se agrupara en el Ampurdán, y después vino él. Y él me decía, cuando en Sarajevo, antes de la guerra, la gente comentaba lo que pasaba en Serbia, bueno, aquí nunca nos mataremos, es imposible. Y te estoy escuchando cosas cerca de mi casa, en Frona, que me hacen recordar aquellos momentos. En fin, no me gustaría sonar alarmista, pero hay cosas que, cuando se cultiva tanto el odio y la diferencia, y el yo y mis derechos frente a otro, creo que hay que tener cuidado. Y más que en España. Ojalá la guerra civil fuera una vacuna definitiva para evitar caer en estos extremismos que pueden llevar a cosas irreversibles. Alfonso, estamos en un momento político muy complicado. ¿Los políticos españoles tienen la suficiente categoría, los suficientes valores, como para que no sigamos caminando hacia ese precipicio que nos acaba de comentar usted ahora? Pues me parece que no. La verdad que el último debate electoral dio la talla un poco, una talla muy baja. Creo que la capacidad para argumentar, para defender principios de forma elocuente, y con peso, brilla por su ausencia. Creo que prima, pues eso, el partidismo, el poder por encima de todo. Y esa sensación un poco de que muchos políticos parecen de votos, no del Marx, históricos en el Marx más espectacular, Groucho Marx, cuando decía tengo estos principios y no le gusta, tengo otros. Una sensación de que por mantenerse en el poder parece que vale todo. Muy poca consistencia, muy poca coherencia. Me sorprendió que en el debate, que no soy entero, por cierto, hubiera tan... No sé si hubo alguna referencia, algún pensador, poeta, coescritor, como una referencia a la que abrazarse. Creo que todo acaba en pequeñas disputas que de alguna manera reflejan también el país que tenemos. Porque de alguna manera los políticos también son un cierto reflejo de esta España, donde parece que el esfuerzo, el sacrificio, valorar el trabajo a largo plazo, parece que, en fin, no son valores que predominan. Bueno, yo es que me quedo embobada escuchando a Alfonso Armada. Yo no sé si Alfonso lo recordará, pero Alfonso y yo, junto con cuatro periodistas más, compartimos, hace ya unos cuantos años, en Kenia, un tiempo con Manos Unidas, visitando proyectos de Manos Unidas. Para mí fue una experiencia absolutamente impresionante y, sobre todo, fue impresionante conocer a Alfonso Armada y escucharle sus reflexiones en aquellos momentos de café cuando descansábamos a lo largo del día. Bueno, claro que me acuerdo. Fue un viaje fantástico. Y, sobre todo, más vi algo bueno como trabaja Manos Unidas, que destina prácticamente todo lo que recauda a cambiar las cosas sobre el terreno, tratando de evitar burocracias y gastos inútiles. Y, bueno, y te enfrentas ahí, lo que vimos en Kenia, pues a problemas reales, objetivos, que no tienen nada que ver... Yo, el otro día, un comentarista francés decía que quizás parte del problema que tenemos es que la gente se aburre, que la democracia se aburre y necesita estímulos sin saber que esos estímulos pueden llevar a la catástrofe. Hay una especie de falta de confianza absoluta en los políticos, en las instituciones. Creo que hay que un poco revisar de dónde estamos y evitar las soluciones fáciles, porque también hay un cierto desprecio de la complejidad. La verdad es que la vida es mucho más complicada de lo que pensamos. Y estos políticos que vienen con soluciones fáciles y que, además, buscan activos expiatorios y la culpa la tienen siempre los otros, no uno, pues al final creo que al final propaga esa idea de que esta sociedad irresponsable adolescente que espera que las soluciones vengan de otra parte y no uno piensa qué parte de esto le corresponde a mí. Yo creo que es una reflexión que yo me invito a hacer que yo mismo me la hago, ¿no? Cuando echamos las cosas a los demás, cada uno de nosotros sabemos en qué medida hemos hecho las cosas como se le dio, ¿no? Cada uno sabe si ha mentido o no ha mentido y ha hecho lo que debía hacer. Y esto en todas las escalas. Periodistas, políticos, jueces, policías, artistas, cada uno sabe cuándo hace lo que debe hacer. Y cuándo no. Entonces, más que esperar que alguien venga con las soluciones, bueno, ¿qué haces tú por tu país? Aquella famosa pregunta de Karen, ¿qué haces tú? Bueno, a lo mejor quizá podrían presentar las cosas desde ahí, ¿no? Desde el pequeño ámbito de cada uno. Alfonso, esta tarde ahí estaré en la Aljafería para saludarle de nuevo. Será un auténtico placer después de tantos años que no nos hemos visto. Aunque Madrid está muy cerca, pero Alfonso viaja mucho y trabaja una barbaridad. Reporteros sin fronteras, su presidente es Alfonso Armada, compren sus libros, es que escriban, escríbanle y lean sus artículos porque es un hombre absolutamente, bueno, necesario en esta sociedad. Alfonso, solamente... Son verdad y además las digo de todo corazón y me las creo porque le he visto durante 15 días, le vi su mirada y vi cómo veía el mundo. Alfonso, ¿qué tenemos que hacer los periodistas para que cada uno, desde esa parcela que usted dice, podamos cambiar un poquito el mundo? Pues yo creo volver a los orígenes, volver a los principios, contar las cosas con absoluto respeto por la verdad, evitar las opiniones, buscar fuentes contrastadas, bueno, buscar los principios deontológicos, recuperar un poco el prestigio contando las cosas pese a quien pese y sin dejarse persuadir ni por el miedo ni por los cantos del poder. Creo que eso es lo fundamental, que la gente pueda confiar en la prensa porque es imprescindible para que la democracia se sustente. El periodismo tiene que ser un contrapoder, pero tiene que ser un contrapoder riguroso, honesto, que no abuse de su posición para insultar o para menospreciar y para contar cosas sin fundamento. Alfonso Armada, esta tarde en el Palacio de la Aljafería, que no es mal sitio, junto con Gervasio Sánchez, otro grande del periodismo, ahí estará hablando de periodismo, hablando de lo divino y de lo humano. Dos grandes esta tarde en Zaragoza. Alfonso, un placer, un beso muy grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Vamos con unos consejitos, Rubén, y no se lo pierdan, porque es un hombre que les contará mucho, pero fíjense que sabe más por lo que calla que por lo que dice. Un hombre que ha estado a punto de morir en muchísimos conflictos, no solamente por la malaria, sino por las balas. Un hombre que nunca ha callado, que sabe mucho del mundo, de sus dirigentes y de todo lo que está pasando en este país. Alfonso Armada, esta tarde en el Palacio de la Aljafería. Vamos con unos consejos. Tú que eres la reina de las redes y siempre buscas algo especial. Tú que sigues llamando a almohadilla al hashtag. Porque actualizarse es sexy. Y un verdadero influencer sabe lo que te gusta. aquí, compartir es otra cosa. Porque no hay edad para ser trending topic. Y añadir a la cesta nunca fue tan fácil. Por todo eso y mucho más, dale un like a tu comercio de siempre. No deje pasar esta oportunidad. El Black Friday llega a Nature Dreams. Primeras marcas. Flex, Relax con el 60% de descuento. Ahora es el momento. Las gamas más altas de calidad a precios únicos. El Black Friday te espera en Nature Dreams. Calle García Sánchez número 15. En Comidas Artesanas El Dorado preparamos para llevar un sinfín de platos, pastas, ensaladas, asados, guisos, postres, menús del mar y de la tierra con una elaboración exquisita y casera. Puede encontrarnos en la web El Dorado Comidas Artesanas o en Julián Sanz Ibáñez 45. Comidas Artesanas El Dorado. Cocinamos para usted. El Centenario de Ordesa y Monteperdido continúa en 2019. Gracias por tu apoyo. ¿Qué recuerdos más, maravillosos? Escuchándolo de Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras, un hombre que se ha jugado la vida por contarnos lo que sucedía en el mundo, escuchando sus palabras sobre la reflexión de lo que pasa en este país con nuestros políticos. Esa reflexión también que ustedes han escuchado, Manos Unidas destina todo el dinero que ustedes entregan a los proyectos, escuchándolo de él, la verdad que, bueno, pues que da gusto, ¿no? El seguir trabajando por la verdad. Y, bueno, en Teruel una buenísima noticia porque esta mañana se ha hablado de ese centro comercial abierto de Teruel, un reconocimiento que ha sido otorgado por el Ministerio de Comercio como mejor centro comercial abierto en España. Rodolfo Panguea, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Rodolfo, no sé si he dicho bien su apellido. Pangua, Pangua. Pangua, Pangua. Lo tengo aquí. Es difícil, esté acostumbrado. Estar acostumbrado. Rodolfo Pangua es el gerente del centro comercial abierto de Teruel. Rodolfo, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, ¿qué significa este reconocimiento del Ministerio? Bueno, pues nosotros lo tomamos como un estímulo, ¿no? Un estímulo en unos tiempos, momentos complicados que está viviendo el sector de comercio, sobre todo por la discusión tecnológica y un estímulo para seguir avanzando y sobre todo también como un reconocimiento a un trabajo que estamos desarrollando que ya tuvimos este premio en el año 2009. Las dos veces que nos hemos presentado el mismo nos lo han concedido. Lo hicimos en el 2009 y lo hemos hecho ahora en el 2019 coincidiendo con el 20 aniversario y el 30 aniversario y bueno, pues un reconocimiento que parece que el trabajo que estamos haciendo pues es el correcto. Bueno, ¿y en qué consiste este centro comercial abierto de Teruel para que todos los oyentes que vayan a Teruel próximamente sepan un poquito más? A ver, un centro comercial abierto es una ampliación, una evolución de una asociación de comerciantes. Es una asociación donde hay que comerciantes que lo que hace es profesionalizar la gestión y dotar de servicios de alto valor añadido para los clientes. Financiación de compras, ciclos de aparcamiento, reparto de domicilios, servicios de vías turísticas, salas de la estancia, etcétera. Es una serie de servicios donde al final se trabaja mucho para que la zona comercial urbana dé un lugar pues agradable, simpático, ameno, que siempre pasen cosas y al final que el que venga aquí pues llueve experiencias únicas. Bueno, pues enhorabuena de todo corazón, de verdad, nos acercaremos a ese comercio abierto, a ese centro comercial abierto de Teruel que por cierto estará precioso ya por la próxima Navidad, ¿no? Sí, estamos ya trabajando en la ambientación navideña, en la decoración, ya se están colocando las luces y la próxima semana pues se dará el pistoletazo de salida a la Navidad con un evento que hacemos junto con el Ayuntamiento de Teruel. Pues Rodolfo Pangua, gerente del Centro Comercial Abierto de Teruel, enhorabuena de todo corazón por este reconocimiento del Ministerio de Comercio como mejor centro comercial abierto de España y nos vemos en Teruel. Muchísimas gracias, te he invitado. Gracias, buen día, un saludo. Y de Teruel a Zaragoza porque, bueno, queríamos hablar de otra cuestión con María Navarro, también lo haremos pero lo primero es lo primero. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. María Navarro, consejera de Hacienda, portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de Zaragoza y en esta mañana que ustedes estaban trabajando intensamente pues una mujer a la que un concejal del Ayuntamiento, Fernando Rivares en concreto, le ha, bueno, interpelado con un oye guapa que era absolutamente improcedente, ¿no? Sí, Maite, es improcedente porque al final yo creo que a veces estas actitudes machistas desde luego no pueden venir de un portavoz de Podemos pero además a veces no deja ver lo que hay y lo que hay en el Ayuntamiento de Zaragoza es que no me cansaré en contar cómo se ha gestionado el dinero de todos los zaragozanos por parte de un gobierno de Zaragoza en común y por parte de anteriores gobiernos socialistas en la ciudad de Zaragoza. A mí eso es lo que me enfada y me nerva. Nos hemos encontrado como saben un agujero de 103 millones de euros. Estamos todos los días aflorando facturas que tenemos incluso del año 2018 porque han sido incapaces de gestionar entonces Fernando Rivares cuando se le dan los datos que no son datos que se inventa esta consejera sino son datos de la intervención municipal de los servicios municipales en donde se evidencia una fasta gestión económica pues en lugar de debatir con educación y con datos si tiene algo que debatir porque los datos son poco debatibles pues me ha contestado con un oye guapa descalificativamente bueno entonces le hemos pedido el alcalde le ha pedido que retirase esas palabras le ha dado hasta creo que tres oportunidades él le ha contestado al alcalde con otro guapo y bueno pues es el nivel el nivel de la política de Zaragoza pero es cierto que si lo hubiésemos hecho cualquier otro concejal con cualquier otra concejala de izquierdas hubiesen armado pues como sabemos ellos hubiesen hecho de esto muchísimo ruido al final los que se definen ser descensores de las políticas machistas cuando tienen la oportunidad de hacerlo pues ellos responden así por tanto nos parece vergonzoso que en lugar de tener un debate constructivo o sea tener humildad y decir que los datos son los que son y la situación económica es la que tenemos que aquí estamos trabajando este gobierno sin cesar por limpiar todo lo que nos han dejado gobiernos anteriores ellos son conocedores y sean incapaces en lugar de debatir de manera ordenada con datos y argumentos debaten siempre con descalificativos y en este caso desde luego un descalificativo que a mi juicio es machista y por lo tanto ustedes creo que el próximo viernes si no tengo mal el dato van a presentar una moción para eliminar todo tipo de machismo en el ayuntamiento de Zaragoza ¿no? Sí hemos presentado hemos dado una rueda de prensa conjunta a la vicealcaldesa y yo misma en donde hemos dicho que una moción que ya se presentó en el año 2017 cuando nos llamaron gobernando Zaragoza en común a concejales de Ciudadanos del Partido Popular y del Partido Socialista lo digo tal cual Zorras Rameras y me acuerdo otro descalificativo nosotros presentamos una moción creo que por el caso del Partido Socialista donde dijimos que ya estaba bien esos insultos machistas contra mujeres no se pueden perpetrar en el salón de plenos de la quinta ciudad de España María Navarro claro es una forma de contraatacar como otra cualquiera ya no entramos lo hemos dicho en el editorial en que hay mujeres parece de primera y de segunda de primera son las de izquierdas a las cuales no se les puede decir nada porque denuncian y a las de derechas que parece que se les puede decir de todo porque bueno pues porque lo dice el otro lado sino que entramos ya en bueno pues difuminar el asunto que es el de verdad importante que son los presupuestos ¿no? Eso es Maite esa es la pena que hay que debatir y los zaragozanos tienen que conocer cómo se ha gestionado su dinero desde luego si piensan que con insultos desde luego nos van a callar lo llevan claro es que nosotros nos debemos a los zaragozanos y para ver el paisaje hay que limpiar las ventanas y las ventanas nos han dejado sucias entonces esa suciedad la tenemos que limpiar y vamos a aflorar todo lo que hay les guste o no les guste porque el dinero lo han gestionado que es de todos y cuesta mucho a los zaragozanos pagar sus impuestos para ver cómo se ha tirado el dinero público en estos últimos años pues maría navarro hablaremos más extensamente de otras cuestiones que también han debatido esta mañana han hablado de educación hablaremos de todo ello pero será en otra ocasión porque nos parecía que era muy importante poner en la mesa esta mañana este oye guapa sin sentido y que de verdad que no no tiene ni nombre maría navarro muchas gracias maite a vosotros un beso muy grande muchísimas gracias maría un placer patricia cabero muy buenos días muy buenos días maite bueno patricia estábamos hablando con maría navarro deseo y guapa y en fin para que a usted le han dicho alguna vez esto en el pleno del ayuntamiento patricia pues no pero si que he tenido alguna vez llamar a un senadorcita a una consejera del partido popular y yo lo primero que quería decir es que todo mi apoyo a mi compañera María una gran profesional una gran trabajadora que está dedicando horas a la buena labor del ayuntamiento y que verdaderamente si esto hubiera salido de algún concejal del partido popular hacia la bancada de enfrente nos hubiéramos tenido que oír de todo pero a ellos que siempre se les llena la boca ¿verdad? de defender a las mujeres hoy no han tenido al final gracias a Dios yo creo que la señora Alegría ha rectificado y lo ha reconocido pero bueno el señor Rivares se califica el mismo efectivamente patricia cabero vamos a noticias interesantes la policía local de Zaragoza organiza una jornada presente y futuro de las policías locales en el sistema de seguridad español se está acelerando ya patricia si se está desarrollando desde esta mañana es la primera vez que se hace en Zaragoza es una jornada interesantísima con los grandes ponentes tenemos los altos representantes de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado tanto de la guardia civil como de la policía nacional y tenemos las policías locales de las principales ciudades de España la verdad es que tenemos a la China tenemos mostros de escuadra tenemos Madrid Barcelona Valencia Sevilla Málaga Murcia pero es que además he podido estar también hablando con policía jefes de policía de Jaca de otros pueblos de la comunidad autónoma porque es un papel importante el que desarrollan las policías locales en la seguridad de la ciudad y cuanto mejor preparados estemos y mejor nos comuniquemos y mayores experiencias aprobemos y estudiemos mucho mejor para nuestras ciudades Es un papel importantísimo a las primeras personas que nos encontramos en las calles siempre es a la policía local y a ello recurrimos siempre cuando tenemos un problema por lo tal el futuro que se les espera es halagüeño ¿no? Yo creo que sí y lo que queremos es que nuestra policía preste el servicio a los ciudadanos en este caso de Zaragoza pero todos los que puedan aprovechar del entorno también con un elevado grado de profesionalidad y compartir experiencias es fundamental y hoy tenemos en Zaragoza a los mejores tenemos a los mejores tenemos a todos los jefes de la policía yo vengo de estar ahora en el intermedio que han hecho después del pleno me pasaba a estar con ellos y todo el mundo nos estaba dando la enhorabuena del alto nivel de la participación del contenido el nivel de preguntas de todo el salón estaba lleno el salón estaba lleno que maravilla Patricia pues nos alegra muchísimo y bueno pues iremos a las conclusiones cuando se aporten a estas conclusiones de esta jornada de policías locales presente y futuro de las policías locales en España iremos a esas conclusiones porque seguro la conclusión es sencilla es el mejor servicio al ciudadano y nuestra policía tendrá siempre el apoyo del gobierno de Zaragoza y siempre buscará que preste el mejor servicio al ciudadano yo creo que esa es la conclusión de las jornadas de hoy pues ya la tenemos Patricia Cabero concejal delegada de policía local muchísimas gracias y buen día Patricia un saludo a vosotras un abrazo un abrazo siempre vamos con unos consejitos estupendos y nos vamos pues a hablar de inmuebles quieren comprarse ustedes un piso pues aquí tienen la oportunidad y en el centro comercial independencia bueno ustedes pasan se vienen a la radio hasta la calle Bilbao pero vayan vayan al centro comercial los porches del audiorama porque allí tienen actividades atuti 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 tienen actividades y tienen bueno yo que todavía no he ido al laser space está muy bien la verdad y es muy divertido y a partir de los cuatro o cinco años ya puedes seguir y además con novedades es espectacular pues vamos a ello y además de pues comer un menú de brasa riquísimo pero bueno pero que Rubén ya ha ido nuestro técnico ya ha ido pero que no nos ha invitado ponnos unos consejos que te voy a decir una cosa ahora antes de conocerme sí sí anda ponme unos consejos que te digo yo ahora tú que eres la reina de las redes y siempre buscas algo especial tú que sigues llamando almohadilla al hashtag porque actualizarse es sexy y un verdadero influencer sabe lo que te gusta aquí compartir es otra cosa porque no hay edad para ser trending topic y añadir a la cesta nunca fue tan fácil por todo eso y mucho más dale un like a tu comercio de siempre documentación por favor ¿sabe usted que está prohibido hablar por teléfono mientras se conduce? evita posibles sanciones y accidentes de tráfico deja que te instalemos de una vez ese manos libres que necesitas te saldrá caro si no lo pones cara audio las fuentes calle rodrigo rebolledo 3 voy a dibujar a Sara con coletas pues con dientes de colmillo ¿podrías decirme quién es Enol? que podría ser cualquiera si Aroma sabor emoción Arábica que despierta los sentidos decir café es vivir Cafés A y S tazas de amor a la vida En España todavía queda mucho por llegar al buen nivel de paladar del café empresas como Cafés A y S en Aragón están procurando desde 1989 que los amantes de esta bebida lleven a su paladar lo mejor de los cafetales cuando le sirvan un expreso primero mire el color de su café si es negro estará excesivamente tostado y seguramente amargará en su boca segundo huele a líquido debe recordarle a maderas o a cacao y tercero el sabor un buen café tiene un equilibrio entre sabores ácidos y dulces ¿a qué huele el café? huele a cielo recién molido aroma sabor emoción en cada taza calidad en el grano la cafetera y el barista decir café es vivir Cafés A y S tazas de amor a la vida bueno pues en el centro comercial los porches del audiorama nosotros cada miércoles disfrutamos nos tomamos un cafecito pues llevamos a los pequeños desarrollamos nuestra memoria ¿cuántas cosas podemos hacer en el centro? Javier muchísimas muchas cosas y quería centrarme que en el día de hoy esta tarde y mañana jueves por la tarde Kikiri Ciencia el centro que tienen es ciencia en el centro comercial hacen unas puertas abiertas para explicar las nuevas actividades que van a hacer sobre todo para explicar a los papás que es aprender dar información sobre la ciencia y no como una extraescolar y además a cada persona que vaya y que le informaran sé que les van a a facilitar un día gratuito de actividad para que vayan con los amigos con los niños y demás la verdad que que estaba yo ayer por allí estaba pleno con todos los cumpleaños láser también la escuela de baile que estuvimos dentro además curiosamente le decía a mis hijos mira que bien está porque podemos hacer actividades de baile y el pequeño puede hacer los deberes porque hay creada una biblioteca muy bonita para los niños y que los papás puedan estar haciendo deberes mientras hacen las actividades otros hermanos que maravilla como sabes tenemos muchas cosas abiertas al público mucho ocio por supuesto al campo nuevo gimnasio que está yendo como un tiro y eso es de agradecer a todas las personas que apuestan por el centro y si que te quería comentar con respecto al tema político porque estoy bien primero pues un poco respaldar a María pero si que hay muchas veces que se tiende a etiquetar según que gestiones y entonces al final porque este ciudadano es el partido popular no estamos ante unas personas que hay que etiquetar de nada yo ayer estaba con Víctor Serrano de Ciudadanos que es consejero de urbanismo he estado con el alcalde he estado con la vicealcaldesa oye y de repente yo tengo mucho más acceso y no son y no venden el acceso al pueblo no son el pueblo son la derecha y yo trabajo con ellos perfectamente son accesibles nos dan información yo estuve ayer con el proyecto de Romareda hablando con Víctor Serrano del planteamiento porque como vecinos del mismo pues tenemos interés y con total transparencia así se nos informó y creo que hay que ser proactivos respaldar los proyectos respaldar el trabajo y sobre todo que si se dedican a trabajar que eso está muy bien hay que respaldar respetarlos y sobre todo pues bueno si ha sido así no tener esas faltas de respeto es una falta de respeto venga de donde venga pero es verdad que nos parece todavía más grave cuando es un partido que bueno pone sobre la mesa siempre la defensa de la mujer la defensa del respeto siempre estamos con todos y todas el lenguaje inclusivo pero que no hay que hay que predicar con el ejemplo que no sirve de nada hablar hablar y hablar si después a uno le sale un arranque que no corresponde que nos están representando a todos los zaragozanos que eso no es el bar ni la cafetería que ni en una cafetería se debería hablar de esa manera están en una institución que es muy importante para todos los zaragozanos y que al final todo se demuestra andando el camino se demuestra andando y al final un centro como nosotros que yo creo que en cuatro años no hemos tenido acceso a alcaldía a Fernando por ejemplo sí a Fernando Rivarés pero yo no tenía acceso a alcaldía oye y este gobierno municipal debe ser más plural porque hemos tenido acceso y sobre todo yo defiendo que si vienen a trabajar vamos a dejarles trabajar están haciendo su trabajo están planteando proyectos si alguien tiene una duda pues como he hecho yo yo voy les pido explicación a medida que pueden de los proyectos que van a realizar por temas profesionales y están siendo accesibles están siendo proactivos y es para lo que estamos lo demás de todas maneras lo demás yo como ciudadano transmitiría que es una ofensa para la gente los insultos al final cada uno tenemos un puesto de trabajo que tiene unas funciones y las suyas son muy claras y no creo que entre en ellas e insultarse efectivamente ay Javier que gusto de escucharle es que me pongo serio pero cuando cuando se pone simpaticón también nos reímos muchísimo por cierto parece que traigo hoy el jersey este que me ha regalado mi madre que es precioso con un cactus ¿verdad? un cactus a todos aquellos que no que no hacen lo que dicen que van a hacer pues sale el cactus para ellos Celeste García del Centro Inmobiliario Zaragoza ay que queremos hablar mire que queremos hablar de inmuebles que queremos hablar de pisos y por eso con mi Aragón con esta plataforma lo hacemos todos los miércoles y hoy hablamos con Celeste García del Centro Inmobiliario Zaragoza que pertenece a la plataforma mi Aragón y hablamos de Celeste el problema del acceso en compra a los jóvenes en España a la vivienda ¿tienen problemas los jóvenes para comprar una vivienda? Sí este es un tema que comentamos a veces los profesionales los jóvenes tienen dificultades para acceder a la vivienda la media según el último estudio de acceso de los jóvenes en España es en torno a los 40 a los 41 años la generación la generación millenial sería la que ahora estaría optando a esa compra una media muy alta cuando en países pues como en Francia o en Bélgica o está en torno a los 31 33 años aquí casi son 10 años de diferencia y ese mismo problema también lo tenemos para emanciparse si la media en Europa es en torno a los 26 aquí en España pasa la de los 29 años y todo esto se va lastrando a raíz de las situaciones laborales de estos jóvenes que una vez que terminan su formación no acceden a un trabajo que les permita generar unos ahorros para destinarlos a la compra de vivienda habitual porque el precio medio de la vivienda en propiedad para un joven ¿cuál suele ser? Celeste en Zaragoza según el último estudio el precio medio de la vivienda en el último trimestre era de 1.333 si pensamos una vivienda media en torno a los 80 metros cuadrados hablamos siempre construidos estaríamos pues entre los 85 y los 100.000 euros ya sabemos que en el mercado las viviendas están un poquito más altas esta media sería la de todos los barrios de la ciudad y sin tener en cuenta seguramente la obra nueva y esto dificulta tienen que pasar a la financiación y pueden acceder a la financiación con todo lo que ya nos ha comentado Celeste con esa precariedad laboral etcétera etcétera realmente el problema que nos encontramos en las agencias es que estos jóvenes cuando vienen a la compra tendrían que tener ahorrado pues un 30% de la operación en una vivienda de 100.000 euros tendría que ser 30.000 euros y en muchos casos no han podido a pesar de esta edad de los 38 o 40 años poder consolidar ese ahorro para poder emanciparse han tenido que recurrir al alquiler y el alquiler alastrado cualquier posibilidad de ahorro es una pescadilla que se muerde la cola y Celeste ¿cómo se plantea esto en otros países del mundo? porque ocurre esto también en el resto de los países europeos por ejemplo sí yo creo que cuando a partir del año 2013 desaparecieron productos como la desgrabación fiscal o las cuentas ahorro vivienda todavía se incrementó mucho mayor el problema unido además a la crisis económica la bajada de salarios que tienen que afrontar los jóvenes ¿qué sucede? que si no incentivamos que desde un primer momento alguien pueda tener una cuenta en la que depositar ese dinero pienso por ejemplo en Inglaterra que lo estuve mirando por otros temas ellos pueden abrir una cuenta ahorro a partir de los 18 años con una libra de todo lo que consolidan en esa cuenta ahorro para compra de vivienda el Estado cuando adquieren la vivienda les entrega un 25% del importe que ellos han ahorrado con un máximo de 3.000 libras luego el Estado también se hace cargo de financiar ese 20% que la entidad financiera no va a poder financiar y de esta forma ellos acceden al mercado de la vivienda y poco a poco van devolviendo su préstamo a la entidad su préstamo al Estado no entra en el detalle de cómo se documentaba todo esto pero mantienen esos apoyos al ahorro esos apoyos a la compra y esa forma de acceder pues seguiremos hablando de ello Celeste Celeste García del Centro Inmobiliario Zaragoza todos estos datos los podemos encontrar en la plataforma Mi Aragón ¿no Celeste? sí, así es, sí se publicarán ahí se publicarán ahí todos esos datos en la plataforma Mi Aragón www.miaragón.es ahí encontrarán toda la información y con Celeste García del Centro Inmobiliario Zaragoza seguiremos hablando en próximos días de jóvenes de vivienda y de qué manera pues se puede incentivar la compra de todos ellos la compra de la primera vivienda Celeste un placer muchísimas gracias gracias a vosotros la esperamos la semana próxima muy bien gracias Bueno, vamos a ver no se lo va a creer Amelia escuche a quien tenemos al otro lado del teléfono Marilo Moreno muy buenos días muy buenos días ay Marilo Marilo pero vamos a ver ¿no está usted reunida con todos sus compañeros policías locales aquí en Zaragoza que tienen un encuentro de Mossos de Escuadra de La Chancha de todos? Vamos a ver yo ya estoy en retirada total pero aunque estoy al día en todo porque me encanta mi profesión y el futuro de mi profesión y el futuro de todos mis compañeros estoy al tanto de lo que ocurre de lo que ocurre o sea sé que hay una una convención de jefes de policías locales en el cuartel de ¿cómo se llama? de La Paz y que han venido muchos jefes policías de las ciudades más importantes de España y ahí estamos es de agradecer a la concejal y al jefe de la policía local que me imagino que es el que lo habrá promovido efectivamente Marilo no se lo va a creer pero no tenemos tiempo pero le voy a pedir una cosita porque mañana viene Rafael Ariza abogado penalista vamos a analizar profundamente esa sentencia del juicio de los tirantes que a todos nos ha pinchado muchísimo y yo sé que a usted también le ha afectado y se ha enfadado muchísimo con muchísimas cuestiones mañana puedo llamarla por supuesto ya sabe que yo estoy a su disposición y a sus órdenes cuando mande Marilo Moreno vengase usted mañana aquí al estudio por el amor de Dios cuide el perro cuide el perro que le está gritando cuide el perro dígame dígame tiene 15 segundos que se lo estamos robando a Amelia tranquila Marilo te los concedo encantadísima no me lo quites no me lo quites vergonzoso vergonzoso el pleno de hoy ya el señor Rivares nombre y apellido que nos vamos ya Marilo vale pues ha llamado guapa sí a la concejal de Hacienda sí en pleno vaya a mí no me dice a mí no me dice nadie oye guapa sean felices sean felices esta mañana ha ha